Música Bienvenidos amigos a otro encuentro en nuestro Cartago, nuestro repaso semanal de las historias de América Latina y también lo que esté pasando en la esquina de los barrios. Un poco siempre nuestra idea es nunca perder esta mirada sobre cómo vamos a ir apoyando nuestra caminata, ¿no? Un pie sobre otro o parados precisamente con esa equidistancia para entender que todo lo que sucede en todas partes también nos involucra. Nada del humano nos es ajeno. Fíjense a quién le rogué esa frase. Y hoy con una visita muy importante para nuestro programa, no solamente por todo lo que vamos a hablar y las cosas con las cuales también nos vamos a sentar a interrogarlo, más que compartir una charla lo queremos interrogar y aprender de él, sino por el hecho de que es la segunda vez que nos visita en nuestro humilde espacio. Ahora que tenemos una casa nueva, con más tiempo vamos a poder explayarnos a nuestras anchas que sabemos que a él le gusta mucho también tener esta posibilidad de contar estas experiencias. Estamos hablando de la llegada a Neuquén, al Alto Valle, de modesto Emilio Guerrero presentando su último trabajo, Chavismo sin Chaves, sacado el calor de esta noticia tan trágica para toda Latinoamérica, para todos los pobres del mundo, como decía un amigo con palabras muy humildes, tan humildes como la figura y la presencia del comandante Chaves. Digo noticia trágica porque todavía nos parece imposible imaginarnos que no está su mirada, su palabra y su acción sea alguna cumbre de presidentes o sea en la misma Venezuela. Pero por eso tenemos hoy la posibilidad de hablar con Modesto, bienvenido a nuestra casa, una vez más. Ahora, viste, Cartago está un poquito más grande y vamos a poder hablar un poco más. El mundo ha cambiado un poco, ¿no? Muchas gracias por invitarme, Pablo. No, sabés que si había un momento en el cual queríamos encontrarnos en este año era el momento en el cual estemos dialogando, ¿no? Sea en la radio que siempre nos atendés o sea ahora en esta visita que te has venido para Neuquén. ¿Cómo pudiste armar esto? ¿Dónde sacaste tanta pasión en un momento tan fuerte? Sobre todo para vos que has estudiado desde raíz todo lo que ha significado la llegada de Chaves a la vida pública en América Latina. Aproveché el verano. Tú sabes que el verano se inventó para dos cosas, para ser hijo y para ser libro. No sabía la de hacer libro. Yo usé este verano para hacer ese libro que me llevó como dos meses y un poquito más. Lo entregué en marzo, como el 10 de marzo y estuvo publicado hace apenas mes y medio, un mes, creo que tiene un mes en la calle. Y aprovechando también la ventaja comparativa de tener una parte del país en la memoria, me facilita, me evita la investigación documental que puedo usarla con bastante rigurosidad, casi de memoria, los personajes, las situaciones, los países, los nombres, las fechas, etc. Y luego que lo que estamos viviendo desde el año pasado, en realidad desde hace 17 meses, lo que vivimos hasta el 5 de marzo, fue una transición larga en Venezuela, con efectos sobre América Latina, sobre todo la parte sur, por la caída o el fin del ciclo de su personaje más importante en los últimos 15 años. América Latina produjo un personaje histórico en los últimos 15 años y eso hay que tenerlo presente. No se producen personajes históricos a la vuelta de la esquina cada vez que nos da la gana. Y en América Latina ha surgido, no surgió en Europa, no surgió en África, no ha surgido en Asia, lamentablemente, ojalá hubiera uno por continente, ni en Oceanía. Surgió en América Latina porque es el continente vanguardia del mundo en términos políticos, sociales, en los últimos 15 años. Ese es el detalle. Yo quise retratar esa transición de chavismo con Chávez, en su ciclo final, al chavismo sin Chávez. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué perspectiva puede tener Venezuela y América Latina? Hay ya una caracterización de la aparición de chavismo como una corriente en la izquierda, diría, mundial. Y te tomo dos detalles. La aparición de estos documentalistas franceses que han lanzado un trabajo sobre la vida de Chávez que es increíble, que apareció un avance ya en muchos canales alternativos en Venezuela. Y el lema es, queremos un Chávez francés, teniendo en cuenta lo que pasa en Francia, que tampoco lo pueden conducir políticamente, descontento con las estructuras tradicionales. Pero, por otro lado, lo que se puede avizorar en América Latina, teniendo en cuenta que tampoco está el carisma, precisamente, de alguien como Chávez. Claro, yo no sabía del video. Me enteré en general, pero no lo conozco. Y menos que tenga ese lema o esa frase o esa proclama, queremos un Chávez francés, los árabes dicen lo mismo, que han comenzado un proceso hace dos años cortado, truncado, congelado de rebeliones sociales y políticas, menos perfiladas que las de América Latina. Y, por supuesto, menos profundas y continuadas también. Pero los árabes dicen lo mismo, decían lo mismo en los carteles. En la plaza Tahrir, ahí aparecían carteles sobre Chávez. En Túnez aparecían carteles sobre Chávez, pedían un Chávez. Si en Europa están hablando, hay un líder islandés, un país del que nadie tiene noticias, porque está montado sobre un volcán, sobre los islandeses puede tener esa ocurrencia. Y que quedan exactamente en el otro lugar del mundo, arriba, que plantea la necesidad de que Islandia y Europa tengan un personaje y una política como la latinoamericana. Varios, no uno, varios líderes parlamentarios de Grecia, de la izquierda griega, plantean lo mismo. Es que acá se produjo un fenómeno histórico, hay un corte histórico. Dentro de 100 años, cuando los investigadores se pregunten qué es América Latina, tendrán que volver a este punto nodal de la historia latinoamericana. ¿Qué pasó en estos 15 años en nuestro continente? Es la clave para comprender los próximos 100 años del continente y su relación con el mundo. En el centro de ese escenario estuvo Chávez. Es el personaje que más avanzó de todos los que avanzaron. Es un conjunto de cosas, de situaciones, de movimientos, de procesos y de personajes. Correa y Evo son dos de ellos. Cristina, o Néstor más bien, en su medida. Lula, hasta donde pudo y quiso. El Pepe Mujica, hasta donde le dio la convicción. Y Bachelet, hasta donde le dio la televisión. Cada uno hizo lo que pudo, todos son parte de una misma cosa, pero hay uno que marcó la impronta del tiempo, de este tiempo latinoamericano, porque le colocó un apellido que define entre un proyecto y otro proyecto, que es socialismo. No hay transición en Venezuela si no es al socialismo. Desde el nacionalismo que comenzó y los derechos democráticos, no hay unidad latinoamericana si no tiene sentido o perspectiva socialista, porque lo otro ya se probó. Las unidades y aproximaciones de organismos de carácter comercial ya están probadas. Nunca cambiaron nada. Al revés, devolvieron derechos. Devolvieron derechos históricos consagrados en Argentina, en México, en cualquier país. Entonces, Chávez es esa marca. Chávez cambia la historia porque la historia lo cambió a él. Chávez es el producto de un gran acontecimiento histórico que le modificó su comprensión del acontecimiento histórico. Y llegó a entender, en muy pocos años, en apenas cinco años, que en Venezuela no se podía cambiar nada si no era en el sentido de la orientación de cambiar el sistema de propiedad y el tipo de Estado. No digo si lo logró, digo que fue su comprensión. Y eso lo proyectó al exterior. Cuando planteaba socialismo bolivariano para América Latina. Lo dijo en Brasil. Ya el escenario no es Venezuela. No nació nacionalista, nació internacionalista. Lo dice en Brasil, pero lo dijo en Viena, en Londres, en Nueva York, con los obreros del Bronx, los negros y los blancos del Bronx, que lo homenajearon. ¿Cuándo se homenajeó a un presidente latinoamericano o a un líder latinoamericano? Ni a Fidel lo han homenajeado en el Bronx. Y ese diputado del Partido Demócrata logró llevarlo a los sindicatos. Y los sindicatos le hicieron homenaje después de su muerte. En Europa le hicieron homenaje, en Túnez, Palestina, en Egipto, en Siria, en Líbano. Es un personaje histórico, como dijo Rafael Correa. ¿Crees que los venezolanos están en conciencia de eso, de la dimensión, con todo lo que significa para nosotros Venezuela? Si uno tiene, tal vez por la cuestión de tenerlo ahí, del día a día, o todo lo presente que ha estado en estas dos décadas, si tienen conciencia de su trascendencia así planetaria. Hay información de eso. Tener conciencia es otro estado, otra dimensión del pensamiento humano. Para una capa del chavismo es así, hay una comprensión completa. Para unas capas subsiguientes en la población chavista hay una comprensión más difusa de eso, pero la hay. Y hay capas del chavismo, las más amplias, que lo ven como la personalidad, casi como un redentor. Y algunos lo ven como un redentor simple, como el hombre que vino a salvarlos. Tú hablas con campesinos, obreros o gente de barrio muy humilde y tienen derecho a verlo así, porque el grado de explotación y miseria al que fueron condenados por décadas, te obligaba a buscar un acto redentor o un personaje redentor y lo encontraron en él. Entonces, según la capa o segmento del chavismo, vas a encontrar un grado de comprensión distinta. El asunto es cómo lograr, en el caso de Venezuela, acoplar lo que tienen arraigado, que es una conquista ideológica, con Chávez como figura, con ese grado de comprensión para que entiendan qué recurso tienen en las manos, qué recurso tenemos en América Latina al haber producido a un personaje de esas características, lleno de contradicciones y lleno de procesos cambiantes, pero su resultado es ese personaje inigualable, irrepetible, como Fidel o como Sandino o como Farabundo Martí, como cualquier otro personaje irrepetible. ¿Sabes cuántos han pasado en los últimos 100 años, 50 años? Hagamos ese corte, por nuestro continente, como líderes, más o menos 19, sumando según las características, incluyendo a Perón. ¿De impronta antiimperialista? De impronta antiimperialista, unos más radicales, menos... Incluyendo a Perón, 19 es mi cuenta. De esos 19, sólo Fidel y Chávez, 50 años después, han logrado marcar e indicar un camino distinto de perspectiva histórica para un conjunto regional. Los otros han cambiado sus países o modificado la comprensión. Son expresiones nacionales. Y está muy bien, Juan Velasco Alvarado en Perú es el nacionalista más radical que produjo el continente hasta Chávez. Muy bien, Juan Velasco Alvarado no existe. No hay velasquismo en Perú. No hay varguismo en Brasil. No hay caamañismo en Dominicana. Todos los países, casi todos, produjeron un personaje nacionalista de la resistencia en cada país porque es un continente que ha resistido casi en conjunto. Pero ninguno produjo... No hay peronismo fuera de Argentina, para que se comprenda mejor. No hay sandinismo en Argentina. No hay sandinismo fuera de Nicaragua. Incluso fuera de Nicaragua, en El Salvador, no hay sandinismo. Entonces, son fenómenos nacionales. No hay zapatismo fuera del sur de México. Exacto. Ok, salvo en cúpulas. Vas a Perú y vas a encontrar la Fundación Juan Velasco Alvarado. Es la fundación de estudios. Serán 30 señores muy viejos, encanecidos, que leen libros y rezan por... Bueno, eso existe siempre, los gurúes, pero no movimiento. Con Chávez nació una nueva izquierda o se nutrió una nueva izquierda. Esa es la realidad. Chávez no es el creador, él es el producto, reproductor a su vez, de ese fenómeno. Hay una nueva izquierda latinoamericana e internacional en Europa y el mundo árabe que se referencia en el socialismo del siglo XXI y esa es la clave histórica. Nosotros con estas palabras nos metemos en el primer corte. No se pierdan hoy una expresión especial de Cartago con Modesto Guerrero. Antes de moverme a su vez. Entonces, ya hasssa la base de catal간 de cartago con